Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Finalmente el gobierno tomó decisión sobre los cincuentones. El Presidente de la República, acompañado por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, y el Ministro de Economía, Danilo Astori, dieron a conocer los detalles de esta iniciativa. Este proyecto de ley contempla entonces la situación de los cincuentones que decidan que opten por o permanecer en las AFAPS o pasar al régimen del VPS. En caso de pasar al VPS, luego de una información que se le dará, y que se le dará una información profunda, se le dará en el VPS durante un determinado periodo de tiempo y ellos tendrán un periodo de tiempo para responder si pasan o no. Si pasan al VPS por opción personal, pasarán con los mismos derechos y las mismas obligaciones que tienen los afiliados al VPS. Me estoy refiriendo exclusivamente a las jubilaciones comunes, ¿verdad? No estoy hablando de ningún otro tipo de jubilación por discapacidad, no estoy hablando de las jubilaciones comunes. A modo de guía, tendrán que tener las mismas condiciones que tiene cualquier trabajador para jubilarse por el VPS. 60 años de edad y 30 años de trabajo como mínimo. Tendrán que venir al VPS los que pasen con lo que tienen ahorrados en la AFAP correspondiente, más los intereses que hubieran obtenido por esos ahorros, descontando los gastos de comisión que han tenido la AFAP por hacer el trabajo ya realizado. Y este dinero proponemos que sea administrado a través de un fideicomiso por el Banco de Previsión Social, que será destinado exclusivamente a atender los requisitos económicos, los dineros que haya que pagar por las jubilaciones que se van a llevar adelante por el VPS. Habrá otros ciudadanos que, informados, optarán por quedarse en la AFAP, pero esa es una solución que tendrá que tomar libremente cada uno de los interesados. Esta es la globalidad del tema. Más detalles se podrán conocer cuando esté redactada completamente la ley. Pero esta es la base fundamental del proyecto de ley que irá al Parlamento. Por su parte, el PIT-CNT ve con buen agrado la iniciativa propuesta por el Gobierno. Bueno, hay un claro avance que demuestra que la estrategia, la táctica del movimiento sindical y de los agrupados en los denominados cincuentones fue la acertada, que es la movilización, que es colocar el tema en el centro de la demanda, que continuar con una lucha que comenzamos en el 96 por una seguridad social solidaria y intergeneracional sin AFAP, podía dar resultados. Y el resultado concreto es que efectivamente los trabajadores de cincuentones van a poder tomar una opción de quedarse en el VPS o en la AFAP, esa opción que consideren más conveniente, que los que se vayan al VPS se va a generar un fideicomiso finalmente administrado por el VPS y que claramente hay una ventaja económica con respecto a cómo se hubieran jubilado si no se hubiera modificado la norma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando logramos un avance de este tipo, ni más ni menos que celebrarlo. ¿Y cuál es el deber? En este tema, bueno, queda una situación que son los que ya se jubilaron. Y ver si se puede encontrar una solución para unos 2.000 trabajadores. El número puede ser que no sea exacto, pero es en ese entorno que se jubilaron antes de la solución y que habría que buscar una solución ulterior a la jubilación. Seguramente cuando el tema ingrese al Parlamento podemos dar más detalles porque el proyecto de ley no está finalizado, no lo hemos visto, pero sí los anuncios del presidente Tabaré Vázquez han sido muy claros y fueron saludados hoy por el PICNT. ¿También se habían presentado propuestas para hacer una revisión de todo el sistema de seguridad social e ir hacia que dejen de existir las AFAP? Bueno, este fue un paso, pero la frase esa que parece tan compleja que es por una seguridad social solidaridad intergeneracional y sin fines de lucro implica una seguridad social sin AFAP y seguramente va a ser un proceso más largo en el tiempo, pero nosotros no perdemos el objetivo de tener una institución de seguridad social que regule sin fines de lucro a toda la seguridad social desde que nacemos hasta que nos morimos. Él con su gorra sobre la frente Él sacó el moño y delantal Hacer que sea familia El servicio de acompañantes de la Asociación Española que por el convenio con UNASPU para jubilados y pensionistas permite un descuento especial con los mejores servicios derechos inmediatos, servicios inmediatos, presencia inmediata coordinación las 24 horas, los 365 días del año servicio dentro y fuera de la Asociación ambulancia al alta sanatorial apoyo psicológico al socio por todo esto y mucho más Piensa en Familia el servicio de acompañantes de la Asociación Española Llame al 0800 1853 o lo esperamos en Boulevard Esquina Palmar